¿Qué tal amigos de Pilares? Espero que estén bien y bienvenidos. Comenzaremos el curso de términos semejantes de nivel básico y veremos reducción de dos o más términos semejantes del mismo y distinto signo. Vamos a ver que un término está compuesto por cuatro elementos, que es el exponente o potencia, letra o variable. Siempre se utilizan las últimas letras del abecedario o cualquier otra letra. El siguiente elemento es el número, se le llama constante o coeficiente. Y el último es el signo. Podemos decir que la letra o variable x es un término, esto quiere decir que su exponente y constante es 1, pero el signo puede ser distinto. ¿Qué son términos semejantes? Dos o más términos son semejantes cuando comparten la misma variable y el mismo exponente. El primer ejercicio, 6x al cuadrado menos x al cuadrado y 26x al cuadrado comparten la misma variable y el mismo exponente, por lo tanto son términos semejantes. El siguiente ejercicio, menos 4x a la quinta, 2x al cubo y 7x al cuadrado comparten la misma variable, pero el exponente es distinto, por lo tanto no son términos semejantes. En el siguiente ejercicio vamos a identificar los términos semejantes que son 12x al cuadrado y a la cuarta, 2x al cuadrado, menos y a la cuarta, x al cuadrado. No importa el orden de las letras, al final puedes acomodarlas y observar que comparten la misma variable y el mismo exponente. Esto quiere decir que nos queda 12x al cuadrado y a cuarta menos x al cuadrado y a la cuarta. Recuerda que para resolver reducción de dos o más términos semejantes del mismo y distinto signo, debes de saber la ley de signos para sumas y restas. Esto quiere decir que signos iguales se suman y signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor. A continuación resolveremos los ejercicios de reducción de dos o más términos semejantes del mismo signo. Nuestro primer ejercicio es menos 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Nuestro resultado es menos 8x al cuadrado. Recuerda que la ley de signos nos dice que signos iguales se suman y el signo se respeta. El siguiente ejercicio es 8x al cubo más 6x al cubo. Nuestro resultado es 14x al cubo. De igual forma, signos iguales se suman y se respeta el signo. A continuación resolveremos ejercicios de reducción de dos o más términos semejantes de distintos signos. Nuestro primer ejercicio es menos 12x al cubo más 2x al cubo es igual a menos 10x al cubo. Recuerda que la ley de signos nos dice que signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor. El siguiente ejercicio es 22x al cuadrado menos 8x al cuadrado es igual a 14x al cuadrado. Por último, les dejo estos ejercicios para que practiquen y pronto nos veremos en otro vídeo de Pilar Estralpesco de Ciberescuela.